Ahora, el proceso contrario, tenemos nosotros que transformar a grados sexagesimales y utilizamos esta fórmula que dice de radianes a sexagesimales. La voy a anotar, me va a quedar r y es un factor contrario, sería 180 grados sobre pi. Aquí no se simplifica, bueno, no se simplifica la fracción porque se entiende que quizás sí puede tener una división exacta. En el caso de los radianes, generalmente quedan en términos de fracciones. Entonces, tenemos el primer ejercicio que es 2pi sobre 9 o 2 novenos de pi a cuántos grados sexagesimales equivalen. Entonces, voy a sustituir aquí y me va a quedar 2pi sobre 9 por, sería 180 grados entre pi. Lo primero que hacemos es simplificar el pi que está en el numerador con el que está en el denominador y me va a quedar 2 por 180 grados entre 9 y eso es igual, me quedaría 2 por 180, me queda 360 grados sobre 9. Y finalmente, si yo simplifico 360 entre 9, me va a quedar 40. Entonces, esto es igual a 40 grados, por lo que yo puedo decir que 2pi novenos es igual a 40 grados sexagesimales. Ahora bien, en el siguiente ejercicio, tenemos que transformar menos 4 tercios de pi a grados sexagesimales. Recordemos nuestra fórmula, sería r por 180 grados sobre pi. Entonces, solamente agrego los grados radianes y me va a quedar menos 4pi sobre 3 por 180 grados entre pi. Lo primero que realizo es las simplificaciones de pi y me va a quedar menos 4 multiplicado por 180 grados sobre 3. Y hago esa respectiva operación y de acuerdo a la jerarquía, primero va la multiplicación. Y si hacemos 180 por 4, nos va a quedar menos 720 y eso entre 3, entre 3 nos va a quedar que eso es igual a 240 grados. Bajo la idea de que menos entre más, me quedaría menos, es decir, menos 4 tercios de pi, aquí decimos por lo que, menos 4 tercios de pi es igual a menos 240 grados. Finalmente, si quiero transformar pi sobre 3 a grados sexagesimales, tengo que ocupar la misma relación. Y entonces, recordemos que va a ser r por 180 grados sobre pi. Y entonces, en lugar de la r pongo pi sobre 3 o pi tercios, sería pi sobre 3 por 180 grados sobre pi. Lo primero que hago es simplificar el valor de pi, me va a quedar pi entre pi. Solamente me queda 1 porque aquí hay un 1 que no se escriba y me va a quedar 1 por 180 grados sobre 3. Y 1 por 180 me va a quedar 180 grados entre 3, lo cual me va a quedar 60 grados. Es decir, pi sobre 3 es igual a hacer esta división, me va a quedar 60 grados. Y esos son los ejercicios propuestos.